Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión especial de su programa Avance Universitario TV, en donde podremos revivir el concierto ofrecido durante el X Festival Barroco Guadalupe Zacatecas, en el cual participaron los ensambles Agamara y Canari, los cuales están compuestos por alumnos y maestros de la Unidad Académica de Música de nuestra universidad. Comenzaremos nuestro programa con la intervención del ensambler Amará, dirigido por Alfonso Alberto Naranjo González y la participación de la cantante Violeta Pérez, que nos ofrecerá Perla Gloria D'Adorarvi, de Gian Bautista Bononcini y Virgen Todoamor de Francesco Durante. Acompáñenos. 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 ¡Gracias! 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 Esperamos que el programa de Avance Universitario TV esté siendo de su agrado. A continuación lo invitamos a escuchar la intervención del Cuarteto de Guitarras del Ensamble Canary de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien acompañados del Ensamble de Cámara Aramará interpretarán el concierto en sí menor también de Antonio Vivaldi. Escuchémoslo. ¡Gracias! 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 Así llegamos al final de nuestro programa Avance Universitario TV, esperando que haya sido de su agrado y no nos resta más que invitarlo a nuestra siguiente emisión. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias.